En este video, le mostraremos cómo completar los formularios C y B. Protegemos toda la información confidencial que nos proporcione. El formulario C rige para las ventas realizadas en puntos de venta fijos. En la página del Schedule C, formulario C, el sistema completará automáticamente sus puntos de venta registrados. Asigne el total de transacciones tributables realizadas en cada punto de venta registrado. En nuestro ejemplo, asignaremos $130,000 a nuestro punto de venta en Sacramento y $7,000 en nuestro punto de venta en Stockton. Haremos clic en Next para continuar. Solo verá esta página si no asignó el monto total de sus ventas tributables en el formulario C. En esta página, haga clic en Yes si alguna de estas preguntas de actividades aplica a su negocio. De otra manera, haga clic en el botón Previews, Regresar, para asignar por completo sus ventas tributables en el formulario C. En nuestro ejemplo, vamos a seleccionar Yes y hacer clic en Next para continuar. En la página del formulario B Local Tax, impuesto local, podrá reportar el impuesto local de las ventas o compras realizadas en un sitio de venta no registrado en California. Otros tipos de transacciones pueden aplicar, tales como contratos de construcción o arrendamientos. En nuestro ejemplo, realizamos ventas en el condado de Alameda. Agregaremos a Alameda County, haciendo clic en la casilla en blanco, County in which taxable transaction occurred, condado en donde la transacción tributable ocurrió. Luego, ingresaremos el monto de las transacciones tributables realizadas en ese condado. Recuerde, el total de transacciones tributables a asignar a los programas de impuestos locales y el total de transacciones tributables debe ser igual para poder continuar. Recuerde que puede guardar su declaración en cualquier momento, haciendo clic en el botón Save Draft, Guardar Borrador. Haremos clic en Next para continuar. Aquí es donde ingresamos los impuestos del distrito. La casilla, Taxable Amount to be Reported Below, Cantidad Tributable por ser Reportada a Continuación, representa el monto que debe asignarse a uno o más distritos. En este ejemplo, nuestros dos puntos de venta fijos se autocompletaron de acuerdo con los puntos de venta registrados del negocio. Luego, tenemos que asignar nuestras transacciones tributables realizadas en estos puntos de venta, 130,000 en Stockton y 7,000 en Sacramento. Después, agregaremos nuestros dos puntos de venta no fijos, haciendo clic en la casilla District Tax Schedule, Programa de Impuestos de Distrito, y agregaremos los montos de transacciones tributables correspondientes para estos condados. Alameda, 615 dólares. Para eliminar un impuesto de distrito, haga clic en la X roja. Tenga en cuenta que la suma de los montos de su programa de impuestos de distrito debe ser igual al monto a asignar en la tabla a continuación. En nuestro ejemplo, los montos coinciden, y podemos continuar. Si se encuentra en un programa de pago anticipado de impuestos, verá sus anticipos en esta página, Tax Prepayment, Pago Anticipado de Impuestos. Solo verá esta página si se encuentra en un programa de pago anticipado de impuestos. Si pagó un anticipo y no aparece aquí, puede ingresarlo ahora. Si no realizó un prepago, aparecerá una página de verificación en la que se le pedirá que confirme que no ha hecho prepagos. En nuestro ejemplo, no tuvimos transacciones tributables durante los periodos de prepago. Entonces seleccionaremos No y haremos clic en Next. Recuerde, solo verá esta página si se encuentra en un programa de prepago. Si recaudó impuestos de sus clientes en exceso, ingrese el monto aquí. Recuerde que puede guardar su declaración en cualquier momento haciendo clic en el botón Save Draft, Guardar Borrador. Continuaremos. Revise su página de Summary. Si necesita hacer un cambio, haga clic en Previous. Para imprimir una copia de su declaración antes de presentarla, haga clic en el botón Save Draft, Guardar Borrador. Si la información en la página está correcta, haga clic en Next. En la página Your Information, su información, ingrese la información requerida e indique si usted es el preparador de declaraciones de este negocio. En nuestro ejemplo, haremos clic en No. Ingrese la información requerida y haga clic en Submit, Enviar. Cuando haga clic en Submit, Enviar, aparecerá una pantalla para confirmar su intención de declarar electrónicamente y verificar que su declaración es correcta, verídica y completa. Por favor, lea la información detalladamente, ingrese su correo electrónico y haga clic en OK para enviarla. Esto sirve como autorización y recibirá un correo electrónico como confirmación. En esta página de confirmación, representa solo una presentación de impuestos. Para hacer un pago electrónico, haga clic en el botón Make a Payment, Realizar un pago. Para imprimir su declaración, haga clic en el botón Print Return, Imprimir Declaración. Si todavía tiene preguntas, sírvase llamar a nuestro Centro de Servicio al Cliente al 1-800-400-7115.